Vengo hoy a hablarles a ustedes sobre la petición familiar, la reclamación de su ser hermano, hijo, padre. Cuáles son los asuntos que tienen que tener en mente en cuanto uno filea esta petición, cuáles son las demoras que hay, por qué hay esas demoras y con cuáles cosas uno tiene que tener mucho cuidado en cuál llenar esta aplicación porque realmente aunque luce por fuera de consistir de unos tres páginas y sencillo cada pregunta que uno contesta en esa reclamación conlleva su peso legal, su consecuencia legal y por lo tanto tienes que entender que es como si estuvieses dando una declaración legal ante de un juez y un jurado y aquí mañana podría ser usado en su contra. El I-130 fileada sola es para que una persona recibe su residencia en el exterior, en el país de uno. Tienes en cuenta esto porque mucha gente piensa equivocadamente en que al llenarla y al ser aprobada de que uno va a recibir alguna notificación de entrevista aquí en Estados Unidos y nunca llega, no llega porque el I-130 sola no conlleva un ajuste, un cambio de residencia aquí en los Estados Unidos. ¿Quién puede presentar un I-130? Bueno, vamos a hablar de los tres diferentes grupos. Un hijo o una hija de 21 años o mayor puede reclamar a sus padres, a sus cónyuges y a sus propios hijos con 21 años o menor de larga. Cuando un hijo o una hija reclama a sus padres, la reclamación es una reclamación que llaman popularmente una petición de immediate relative, de un familiar inmediato. ¿Por qué? Porque no hay falta o escasez de números de residencia disponible para esa reclamación y la llegada de la persona del exterior es bastante rápido. Estamos hablando de nueve meses a unos 15 meses. Debería estar esa persona aquí también. Un cónyuge puede reclamar a su pareja, o sea, un esposo puede reclamar a su esposa o esposa a esposo siendo ciudadano o residente. Cuando un ciudadano o esposo reclama a su pareja también es clasificada como immediate relative y por lo tanto no hay demoras en que la persona recibe su residencia más allá de los nueve meses a 15 meses. Si hay más demoras, hay un problema y se tienen que buscar inmediatamente un abogado. Es más, mi consejo hoy día es que cuando ustedes vayan a presentar una reclamación, háganlo con un abogado. Porque al hacer una reclamación y hay una equivocación, hay un pedido de información de parte de inmigración y ustedes no saben contestarle. Puede ser que se buscan un problema y aquí a mañana es denegado la reclamación o peor. Dicen algo que no tenían la intención de decir, en llenar y contestar una pregunta y aquí a mañana, como yo les dije, a un principio es tomado en cuenta en contra de uno cuando realmente lo que uno puso que había sucedido, de haber sido arrestado, de haber sido deportado anteriormente, porque esas preguntas están en la I-130. Entonces, posteriormente, inmigración, piense que haya pasado algo cuando realmente el que les ayudó o si usted mismo lo llenó a llenar la I-130, hay equivocaciones. Eso podría conllevar problemas. Las otras reclamaciones que hay son de hermano a hermano y, por supuesto, de padres a sus hijos. Cuando un padre ciudadano está reclamando o una madre ciudadana reclamando a un hijo menos de 21 años, de nuevo, familiar inmediato, 9-15 meses. Entonces, si es residente, ahí es donde cambia el panorama. Cuando una persona es residente y reclama a un ser, uno entra y su reclamación entra, mejor dicho, en unas categorías preferenciales que determinan en qué fechas van, en qué año y día y mes van con respecto a la petición fallada por uno. Por ejemplo, si uno va a lo que se llama el boletín de visas que se publica en el Internet todos los meses, el boletín de visas le dice a uno por dónde van las diferentes categorías. ¿Cuáles son las categorías? Las categorías son la primera, que es la de los hijos, o sea, adultos, mayor de 21 años, 21 años o mayor, reclamados por sus padres. El hijo adulto con 21 años o mayor es soltero, viudo o divorciado. Después viene la segunda categoría F2A y F2B también es parte de ella. La F2A es para los cónyuges o esposos de residentes o hijos menores de 21 años reclamados por sus padres residentes. La F2B es de padres residentes reclamando a sus hijos solteros, viudos o divorciados con 21 años o mayor. La tercera categoría es de los hijos casados solamente reclamables por parte de un ciudadano americano. Un residente no puede reclamar a un hijo casado y esto lo hacen muchas personas, lo he visto muchísimo en 23 años y posteriormente es más. El ejemplo clásico de lo que sucede aquí es que uno reclama un hijo siendo soltero, divorciado, viudo y después de que uno reclama ese hijo, antes de que uno es ciudadano, ese hijo se le case. Y entonces es muy difícil muchas veces aguantar a ese hijo o hija en que no se casen, pero al casarse y al padre o madre no ser ciudadano primero, inmediatamente esa reclamación que usted puso como residente es totalmente anulada. La cuarta categoría, la de hermano hermano hermano, es la cuarta categoría, estas categorías todas conllevan una cola, una fila, ¿por qué? Porque cada una de ellas lleva un límite de números de residencia que dan por año en cada categoría. Entonces, cuando la demanda excede el cupo, entonces qué pasa con la gente que no pueden ser servidos en el mismo año que se hace la reclamación porque no hay disponibilidad de visas de residencia para la persona? Se van atrás en la cola, en la fila y hay que esperar en que ellos estén trabajando mundialmente en los Estados Unidos en la fecha que usted presentó, que se recibió la reclamación que usted puso. Por ejemplo, si usted puso una reclamación y su petición o reclamación llegó a inmigración el primero de enero 2013 y en este momento y usted es, por ejemplo, residente reclamando a un hijo mayor de edad con 21 años o mayor, soltero, viudo o divorciado, usted tiene que ir a la categoría F2B en el bulletin y en este momento esa reclamación tiene una demora, una cola de aproximadamente 10 años, o sea que anda por el año 2003. Eso quiere decir de que tienen que pasar 10 veces por el calendario para llegar del año 2003 al año 2013 en cual la suya se introdujo una demora bastante. No, pero es así y yo quiero que ustedes entienden esto porque muchas personas cuando ponen una reclamación van a lugares donde les dicen de que en ese año esa persona que usted reclamó va a recibir su residencia. En la gran mayoría de los casos no es así, porque las únicas excepciones a que uno tenga que hacer fila o cola son como yo les expliqué hace unos minutos. Los hijos menores de 21 años, cónyuges o padres de ciudadanos, esos son los immediate relatives, los familiares inmediatos, ellos nunca han tenido y no tienen límite de cupos. En otras palabras, en el momento que usted los reclame, aunque se demora 9 meses a 15 meses para que estén aquí, es simplemente una demora por papeleo, para que el proceso conlleva y llega a la embajada americana y se recibe ya, pero no porque hay una cola o fila. El resto de las reclamaciones entran en sistema de categoría preferencial. Y antes de que me despido, yo quiero que sepan que hay cuatro países en el mundo que debido a la demanda que sus ciudadanos exceden a las reclamaciones, debido a la cantidad de reclamaciones que los ciudadanos o nacionales de ese país o de esos países ponen todos los años. Y como excede el cupos que hay, esos cuatro países tienen más cola, más fila, más demora que el resto del mundo. ¿De quién estamos hablando? De México, las Filipinas, China y la India. Esos son los cuatro países que se demoran más la llegada aquí por una reclamación debido a que son los países que más emigran a los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de explicar lo de lo de ley 130 de la reclamación familiar. Esto recuérdense de que yo les aconsejo por favor que buscan su abogado. Si ustedes quieren el bufete, la firma mía, esto en que los representan, porque el proceso es complicado, no es nada fácil. Cualquiera llena un papelito una vez, pero el proceso posterior a esa reclamación y todo lo que hay que hacer después, inclusive hoy día, Inmediación tiene costumbre de pedir más evidencia y más información con muchas reclamaciones. Usted se debe buscar su abogado. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias, Eduardo Soto. ¡Gracias!